Buenas tardes, o vamos a decir, buenas noches, y bienvenido a nuestro estudio de la Palabra de Dios entre las semanas. Es un gozo tenerlo a ustedes con nosotros, que podemos participar juntos y podemos sentarnos y oír la Palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, toque nuestro corazón, nuestra mente, nuestras armas, y nos acerquemos más a Él, al Señor, que es mi deseo, espero en el Señor, que al terminar la clase de esta noche, de aquí a algunos minutos, usted puede decir, ha sido bueno estar en la casa de Dios. Ha sido bueno estar y de oír al Señor en esta noche. Bueno, como ustedes saben, mi hermano, estamos hablando sobre ser un buen vencedor, vencedores. El creyente es un vencedor. Ahora, de verdad, no es solamente de ser un vencedor, pero debemos ser un buen vencedor. Debemos de triunfar continuamente contra el mundo, una sociedad que no conoce a Dios, sobre la carne que vino de la naturaleza caída, gracias a Adán y a Eva, y contra Satanás, el diablo, nuestro gran enemigo. Y diariamente, esos tres enemigos combaten contra nosotros, continuamente. Y nosotros tenemos que mirar al Señor, dejar que sea nuestra esperanza como siempre, y triunfar como vencedores. Mire bien, si ustedes se acuerdan que la primera clase era sobre el vencedor. Y en 1 Juan, capítulo 5, nos dice, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El vencedor que estamos estudiando, o que hemos estudiado en la palabra de Dios como modelo, es David. Y qué tremendo modelo eres, sobre un gran vencedor. Nosotros debemos ser grandes vencedores. Pero no solamente eso, en la segunda clase hablamos sobre el triunfo del vencedor. Y cómo es el triunfo del vencedor, aceptar y confrontar todos los problemas. Aceptar y confrontar todos los problemas. No escondernos, no rendirnos, no decir, esta vez yo no lo puedo hacer. No, 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 no. Esta vez, la próxima vez, y la otra vez, porque las batallas van a seguir. Usted que confronta sus batallas, acepte y confíe en el Señor. Número 3, la tercera lección, que fue el miércoles pasado, vence a la debilidad con la fortaleza. Mire bien, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice en Efesios capítulo 6 y el verso 10. Es la fuerza del Señor que nos ayuda de poder seguir y triunfar en cada batalla y ser un buen vencedor. Más los que esperan Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas, correcto. Bueno, esta noche queremos mirar y profundizar un poquito más sobre el vencedor. Y la cuarta lección sobre el vencedor o los vencedores es lo siguiente. La fortaleza de Dios, la fortaleza de Dios, la bajamos de su palabra. La fortaleza de Dios, la bajamos de su palabra. Ahora, mire bien, por favor. La palabra de Dios es el libro más precioso del mundo entero. La palabra de Dios es mi deseo como pastor, como siervo suyo, como su amigo y su hermano en Cristo, su compañero en las obras del Señor. Es mi deseo que usted se enamore de este libro, la palabra de Dios. Que sea lo más cerca a su corazón todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo vamos a poder bajar? Mire bien, ¿cómo vamos a poder bajar la fortaleza de Dios? La bajamos a través de la palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. No lo hay. Si usted se acuerda, y quizá no, pero terminamos la clase de la semana pasada con dos preguntas. ¿Se acuerda? Número uno, ¿cómo puedes tener acceso a esa fortaleza? ¿Recuerda? Es la fortaleza del Señor. No es nuestra fortaleza, sino es la fortaleza de Él. Él nos da a nosotros su fuerza. El que dijo, todo poder me es dado a mí, en el cielo, en la tierra. Ese fue Jesús. Todo ese poder, Él nos da a nosotros. Y la pregunta fue, una de ellas fue, ¿cómo puedes tener acceso a esa fortaleza? La segunda pregunta, ¿cómo bajas a tu vida la fortaleza de Dios? Y yo le dije ahora, le dije a usted hace un minuto atrás, la bajamos a través de la santa palabra de Dios. Oh, yo quiero que, dale a usted tres punticos, muy importante. Pero antes que eso, yo quiero que usted vea que la palabra de Dios está llena de preciosas y magníficas promesas. Y son de esas preciosas y magníficas promesas que nosotros nos agarramos. ¿No es verdad? Y de ahí, el Señor nos da su fuerza a nosotros. Por ejemplo, yo quiero que, si usted puede mirar conmigo a la segunda carta de Pedro. Segunda carta, segunda epístola de Pedro. Segunda Pedro, capítulo uno. Y nos dice aquí el verso tres y el verso cuatro. Tenemos aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso cuatro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nota otra vez que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que, por ellas, llegas a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Nota aquí, por favor, conmigo. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En la palabra de Dios están llenas de preciosas promesas y de grandísimas promesas. Y nosotros, como creyentes y somos vencedores, nos agarramos de ellas para recibir la fortaleza de Dios en nuestra vida. En Salmos, en los Salmos, y vamos a mirar ahora conmigo, con su permiso. Miren en su Biblia, Salmos 19. Salmos 19 y los versos 7 y 8. Vamos a mirar. Salmos 19 y tenemos aquí los versos 7 y el verso 8. Entramos en la palabra de Dios. Y es todo el alimento que nuestras armas, nuestro aún, nuestro cuerpo, nuestra mente, nos hace falta para recibir esa fuerza del Señor. Bueno, quiero dar a usted esta noche tres punticos. Y si quieren marcar esos tres punticos esta noche conmigo. Y así puedo ayudarle un poquito más. Es de bajar la fortaleza a nosotros, la fortaleza de Dios, que es a través de la palabra de Dios. Cuando entramos en la palabra de Dios, hay tres cositas que nos recuerda a nosotros. Número uno, la fortaleza de Dios la bajamos con la adoración. Entramos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que esa fuerza viene a través de la adoración a Él. ¿Por qué nos reunimos los miércoles en nuestra iglesia? ¿Por qué nos reunimos los domingos por la mañana y los domingos por la noche en nuestra iglesia? Porque nos reunimos para adorar no al pastor de la iglesia, no al pastor García, ni a otro pastor que tenemos aquí en nuestra iglesia, ni a ningún diácono o a otro líder o misionero que sostenemos y que es parte de nuestra iglesia, de nuestra obra. No, en ninguna manera, en ninguna manera. Venimos para adorar a uno solo, al Señor Jesús. Y cuando lo adoramos a Él, vamos, eso nos va a ayudar nuestro espíritu, nos va a ayudar a nuestro conocimiento. Y a través de levantar nuestro espíritu y nuestro conocimiento, estamos recibiendo esa fuerza de arriba del Señor para poder entonces, ¿qué? Ir a la batalla y ganarla para Cristo Jesús. Tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos Salmos capítulo 21 y nos dice el verso 13, Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Mire bien, eso es lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Cuando nos reunimos, cantamos y alabamos al Señor. Es una manera de que, de que, de que a través de la palabra de Dios, estamos bajando la fuerza de Dios a nuestra vida. Alabamos al Señor. Cantamos himnos y alabanzas. Gloria a Dios por nuestra iglesia que no se ha convertido a las de esa música moderna que otras iglesias se han adoptado. Gloria a Dios que nos mantenemos con himnos y con alabanzas. Y la gloria, la glorificación es para Cristo y Cristo solo. Y cuando nosotros cantamos y alabamos al Señor, nos está ayudando a levantar nuestro espíritu, ¿no, verdad? Y nuestro conocimiento. Miren Salmos capítulo 59 y el verso 17. Salmos 59, dice el verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. A ti cantaré. Entonces, hermano, no es extraño. La palabra de Dios, ahí donde bajamos la fortaleza de Dios, nos enseña a nosotros, primer punto. Hey, adoren a Dios. Adórenlo a Él y lo adoramos a Él cuando nos reunimos. Esto es lo tan triste que en estos momentos, en esta próxima semana que hemos tenido, no hemos podido reunirnos como el rebaño de Dios. Uno está allá, otro está allá y cuando regresemos pronto, yo espero, aún tenemos que estar apartados por un tiempo, aunque estemos unidos. Y aunque ahora estamos, nos están oyendo a través del internet, en espíritu estamos unidos, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero, normalmente, cuando la iglesia, uno no puede entrar en la iglesia y tener compañerismo en la iglesia, ese es el motivo, de alabarlo a Él, de adorarlo a Él. Oh, cómo eso levanta nuestro espíritu. Oh, cuántas veces yo he entrado en un servicio de una iglesia, deprimido, quizá cansado. Y al terminar el culto, mío me levanto y es como si es, es como si Dios, he recibido una transformación completa. Y así fue. Gracias, Señor, por el compañerismo que hemos recibido aquí, en la casa del Señor. La fortaleza de Dios la bajamos con la adoración. En el libro de Habacuc, si usted puede mirar conmigo, en el Antiguo Testamento, el librito de Habacuc, tenemos versos interesantes. Dice aquí en versos 17, 18 y 19, Aunque la iguera no florezca, ni en las vidas, ni en las vides, perdón, haya frutos, aunque falte el producto del olivio, y los labradores, los labradores, perdón, no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Qué dijo Habacuc? Habacuc, aunque no haya suficiente, aunque no haya comida, aunque no haya trabajo, aunque la situación se hace difícil, en todo eso, Jehová es mi fortaleza. Y mi hermano, para tener esa fortaleza que Habacuc habla aquí, que puede tomar el lugar de tantas cosas que son necesarias, pero lo tome el lugar de ella, porque la fuerza de Jehová del Señor es tan grande, tan preciosa. Para tener eso, para conocer esa experiencia, hay que reunirnos y tener ese compañerismo. Adoremos junto al Señor. Primer punto es bajar esa fortaleza a través de la adoración, pero número dos, la fortaleza de Dios la bajamos con la espera. Nadie le gusta esperar. A mí no me gusta esperar, de verdad que no. Yo quiero la cosa ayer. Yo quiero la cosa ayer. Yo quiero que ahora, 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 vamos a hacer esto. Yo conozco personas que son peores que yo. Nadie de verdad, yo creo, le gusta esperar. Todos queremos el resultado ahora. Todos queremos la solución ahora. Más en estos días que Dios ha permitido, no hay opción. Tenemos que esperar en Él. Y a veces yo, quizás usted está conmigo, no sé, pero a veces yo me pregunto, ¿será que el Señor ha mandado esta peste, estas pruebas que están pasando a nuestro alrededor? ¿Será posible que Él ha dejado esto, permitido esto en nuestras vidas para que nosotros paremos y conocer que Él es Dios? Que nosotros aprendemos a tomar las cosas con más despacio, más lento. Nos dice en el libro de Isaías, si quisiera ir conmigo en el Antiguo Testamento, antes de Jeremías, tenemos a Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, y nos dice aquí, perdón, nosotros, el verso 15, Isaías 30, y el verso 15, nos dice, Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo serás salvo. Nota aquí, en descanso y en reposo serás salvo. En quietud y en confianza serás vuestra fortaleza, en quietud y en confianza serás vuestra fortaleza, y no quisiste. Eso fue lo que el Señor le dijo a Israel. El Señor dijo, ¿tú quieres la fortaleza mía? Tiene que, como dice en inglés, slow down. Tiene que ir más despacio. Cálmate. Cálmate. Yo me acuerdo cuando estábamos remodelando el templo, allí en la 107, el templo donde la obra hispana se reunía, años atrás. Me acuerdo del hermano Sanz y sus tres hijos que nos estaban ayudando a nosotros a remodelar el templo. Y me acuerdo que los bancos estaban quedando mal. Y queríamos tener todo listo para el día, para el domingo. Eso era un viernes. Y nadie quería trabajar el sábado. Todos queríamos tener todo listo ya el viernes por la noche. Dejarlo listo para el domingo, día del Señor. Adorar con los bancos nuevos. Las paredes pintadas. La plataforma nueva. Todo era precioso lo que estaba quedando. Pero los bancos estaban quedando mal. Y me acuerdo la frustración que yo tenía. Y varios más. Y el hermano Sanz dijo, era como a las nueve de la noche. Y todos estábamos cansados. La vista estaba doblada. Frustrado, cansado. Y el hermano Sanz, el director de la obra, dijo, vamos a parar. García. Mi mamá García. García. Vamos a parar. Muchachos, le dijo a sus hijos. Vamos a parar. Y a los demás que estaban ahí ayudando. Vamos a parar. Mañana regresamos a las nueve. Y mañana terminamos. Terminamos en dos o tres horas. Te lo prometo. Vamos a parar. Vamos a descansar. Vamos a reposar. Y usted verá que con ese descanso vamos a tener fuerza para el día de mañana para poder terminar. Y terminar bien. ¡Wow! Tan claro estaba el hermano Sanz, que esa noche descansamos y el día siguiente nos levantamos con fuerza, con energía, para terminar la obra y terminarla bien. Mi hermano, la palabra de Dios, una de sus bellas promesas, es que adoremos a Dios. Nosotros, juntos, 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 ahí conocemos su fortaleza en nuestras vidas. Pero número dos, que descansemos. Que tomemos un break. Que tomemos un tiempo de descanso. Pensamos que es un pecado descansar. Pero no, en ninguna manera lo es. En ninguna manera. Nos dice la Biblia aquí en, si quieren mirar conmigo, en Primera de Reyes, en capítulo 19. Vamos a mirar aquí lo que dice esta porción de la Escritura. En Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y el verso 12. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después de tanto, tanta tormenta, tanto alboroto, ahí no estaba Dios en el alboroto, en el ruido, en el corre-corre. ¿Dónde estaba la voz de Dios? ¿Dónde Elías, el profeta, encontró? O Eliseo, perdón. ¿A dónde encontró el profeta Eliseo la presencia de Dios? Estamos en una cueva, pero en momentos de silencio, de tranquilidad. Yo creo que estos momentos que Dios ha permitido es para nosotros calmarnos un poquito. Tener más tiempo con nuestras familias. Conocernos un poquito más. Tomar más tiempo para nosotros. Descansar nuestra mente, nuestro espíritu, en su presencia, en sus manos. Lo adoramos, nos quedamos quietos, tomamos las cosas más lentas, esperamos en Él. Pero número tres, la fortaleza de Dios la bajamos con la debilidad. Segunda de Corintios, si quisiera conmigo mirar a esta porción de escritura de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo dice lo siguiente, y los versos 9 y 10. Y me ha dicho, porque Pablo dijo en versículo 8, déjeme regresar al verso 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quites de mí. Aparentemente tenía dolor de cabeza fuertísimo. Era horrible, eso dolor de cabeza, nublaba la visión, nos dice la historia, nos dice que Pablo no veía más que tres pies delante de él. Tenía una enfermedad en sus ojos, tenía eso, le causaba dolor de cabeza, dolor horrible. Y Pablo le pidió al Señor tres veces que le quitara eso, que le quitara ese problema. Note el verso 9 que dice, bástate mi gracia. Usted dice, oh Señor, si me quitas esto, si me ayudas esto, entonces estaré bien. No, no, no. Usted y yo vamos a estar bien con eso o sin eso. Porque usted y yo vamos a confiar en la gracia divina de Dios. Y ahí está nuestra fuerza. No la fuerza de uno, sino la fuerza de él que la vamos a recibir. Dice aquí en verso 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad que tenemos nosotros es causa del pecado. Pero Cristo murió en la cruz y nos da libertad sobre el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no tenemos que detenerle miedo al pecado, ni dejar que el pecado domine sobre nosotros. Porque el que está en nosotros es más grande que el que está afuera, nos dice la palabra del Señor. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades. Cuando estoy débil, cuando veo que el pecado quiere tomar control. Cuando veo que es parte de mi naturaleza pecadora aquí en la tierra. Cuando veo eso es aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cambio de mi debilidad a su fuerza. Su fuerza viene de arriba, viene a través de su santa palabra y viene a mi vida. Y me ayuda, me ayuda con mis debilidades. Por lo cual dijo Pablo aquí, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, entonces, ¿soy qué? Fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Pablo nos está diciendo a nosotros, todos tenemos momentos débiles. Todos tenemos cosas que quisiéramos cambiar nuestra vida y que Dios nos libre de ellos. Eso es lo que Dios estaba diciendo Pablo. Él era uno de ellos, como nosotros, que tenía su problemita. Le pidió a Dios tres veces. Le rogó a Dios tres veces, quítamelo, quítalo, Señor. Señor, Señor, quítamelo. Y Dios dijo, basta suficiente, mi gracia. Porque Pablo dijo, Señor, lo que te hace falta a ti es la fuerza mía, la fortaleza mía. No la fuerza tuya, sino la fuerza mía. Charles Spurgeon, un gran predicador de los antepasados, dijo, Su poder es más que suficiente. Dios no necesita tu fuerza porque su poder es más que suficiente. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Y le enseñó a Pablo, confía en mi fuerza. Confía en mi fuerza. Y eso lo vas a ver en momentos débiles de tu vida, la fuerza del Señor que vendrá sobre ti. Usted ve, esa es una de las preciosas y grandísimas promesas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo bajamos la fortaleza de Dios para fortalecernos como buenos vencedores que queremos ser, de vencerle al mundo, la carne y el diablo diario? En creer en las preciosas y grandísimas promesas que hay en la palabra de Dios. Una de ellas, si hay tantas más, es tener comunión, compañerismo, para adorarla a Él. Otra es de esperar en el Señor. Y otra es de mirar a través de nuestra debilidad la gran fortaleza que Él tiene para nosotros. Y recibirla y confiar en ella. Mi hermanos, como nos dice aquí en Salmos 31 y verso 24. Esforzaos todos vosotros los que esperas en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. En tu condición de vencedor, tu fortaleza se encuentra en Dios y no en ti mismo. Es la fortaleza de Dios que la recibimos. Y la recibimos conforme a las bellas promesas que están en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios diario. Pero, enamórese de la palabra de Dios. Que estés lo más cerca a tu corazón. Que sea parte de tu vida todo el tiempo. Y como buen vencedores, triunfaremos para la gloria y la honra de Cristo Jesús. El miércoles que viene continuamos nuestro estudio sobre el vencedor. Que el Señor me lo bendiga a ustedes. Pon tus ojos en Cristo. Lo quiero en el Señor. Y lo extraño mucho. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.